Flamantes, oficiales de la Policía Local de Bahía Blanca. Estamos aquí los máximos responsables institucionales de la provincia para darles la más cordial y afectuosa bienvenida a esta responsabilidad que sumen a partir del lunes. Esa decisión que han tomado, que estoy seguro que el conjunto de los bahienses sienten orgullo por ustedes, tranquilidad y tienen mucha expectativa sobre la tarea a desempeñar. Han cursado exigentes capacitación teórica, práctica, en la base general del grano, con los más rigurosos estándares y de esta manera, junto a los comandos de patrulla, en la cual hemos descentralizado las comisarías y también hemos traído hoy aquí nuevos patrulleros para acompañar la tarea de ustedes. Lo que buscamos es acorralar el delito. Yo realmente les deseo, desde lo personal y desde lo institucional, que cumplan todas las expectativas y que sientan un gran orgullo por pertenecer a la primera generación de policías locales de la República Argentina. Muchas gracias, muy buenos días, saludos a todas las familias de Bahía Blanca y mi compromiso, Dios quiera, de que desde el futuro podamos hacer grandes cosas juntos para hacer progresar y crecer cada día más Bahía. Gracias.